El Hotel Palace de Madrid acoge un año más la Noche de las Finanzas. Hoy se entregan los premios ECOFIN 2015. Entre los premiados, Bolsas y Mercados Españoles, Freixenet, el Canal Internacional de Televisión Española y Ángel Ron, Presidente de Popular como Financiero del Año. Satisfacción y un honor recibir un premio que reconoce el esfuerzo que Freixenet ha hecho. Que nos apuntemos a este foro, que intercambiemos opiniones y que luchemos todos por lo mismo que en definitiva es el crecimiento y la generación de empleo. Y una entrega de premios como esta, en el fondo es un señal, síntoma de recuperación y síntoma de esperanza y de orgullo, yo creo. Bueno, para Televisión Española este premio lo agradecemos mucho. Es un premio muy importante para nosotros porque es el reconocimiento a 25 años de un canal. El PIB este año está sorprendiendo positivamente a todo el mundo, a la comunidad financiera, a los propios actores de la economía real. Bienvenidos a este Hotel Palas de Madrid, donde esta noche vamos a vivir la entrega de premios ECOFIN 2015. Gracias a todos por estar aquí. Yo simplemente quiero darles la bienvenida en nombre del foro ECOFIN y de esta iniciativa que intenta poner en el escaparate el valor de todos vosotros. Los galardones están divididos en tres claros grupos que intentan equilibrar entre empresas, productos y servicios y la categoría institucional. de la sociedad y�ن me dice que es un怎麼了 perfecto. La herramienta de internacionalización de la marca Real Madrid. Pues muy halagados y muy agradecidos, esa es la verdad. La Fundación Real Madrid la verdad que desarrolla un trabajo yo creo que espléndido. Estamos presentes en 70 países. Como presidente de Alonso Popular quiero agradecer al jurado en nombre de todos los premiados la valoración y el reconocimiento público que se ha hecho a personas y empresas que con su actividad diaria generan el progreso de nuestro país. Quiero agradecer especialmente a la presidenta del jurado, a doña Irene Garrido y a todos sus integrantes que me hayan considerado acreedor de este galardón. Gracias por tanto al jurado por pensar en nosotros y a Salvador Molina por sus esfuerzos y su trabajo en el cojín. Su labor es la de esa clase de emprendedores por los que el banco se identifica. ¿Le daría algún consejo a los empresarios o a los empresarios emergentes? Pues que tengan perseverancia, que tengan fe y que si tienen un proyecto de futuro seguro que van a recibir el apoyo de quien pueda financiarlo. El Fondo Monetario Internacional nos daba sus previsiones de crecimiento para España para el año 2015, daba unas previsiones de crecimiento del 3,1%.